Hola, ¿cómo estás? Depende tanto tiempo, sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Yo sé que te cansaste, también te olvidaste Y quererte feliz Yo creo que tú ves, soy algo más viejo Guardando tu recuerdo, no sé si olvidas de aquí Pero todas las partes amantes de mi cristal Por eso, en tu vida, solía rosar Cuántas veces te dijiste, nunca te voy a olvidar Pa' que el amor no olvidar Porque encima es de la tierra y de la tierra Y nunca voy a cambiar Avanzamos, avanzamos, pulmón de la música ¡Eso es, me crezco! Yo creo que tú ves, soy algo más viejo Guardando tus recuerdos, no sé si olvidas de aquí Pero todas las partes amantes de mi cristal Por eso, en tu vida, solía rosar Cuántas veces te dijiste, nunca te voy a olvidar Adelado, no sé si olvidas de aquí Adelado, no sé si olvidas de aquí Adelado, no sé si olvidas de aquí Y nunca voy a olvidar Adelado, no sé si olvidas de aquí Adelado, no sé si olvidas de aquí Y nunca voy a olvidar Adelado, no sé si olvidas de aquí Adelado, no sé si olvidas de aquí Adelado, no sé si olvidas de aquí